Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando algo que seguramente te tiene muy contento, Joelito, porque traes nota de Napoleón y de Juan Gabriel. Así que descócete como hilo de media y cuéntanos, por favor. Perfectamente. Bueno, pues es que si ustedes recuerdan, hace tiempo aquí hemos barajeado un posible dueto que se publique entre Napoleón y Juan Gabriel. Ahora mismo escuchábamos un dueto que se llama Verás y que está en ese disco de los dúo, en ese primer volumen. Pero justamente cuando grabaron ese dueto, Juan Gabriel le entrega un disco a Napoleón y le dice esto lo puedes usar, esto es para ti, es un regalo. Y entonces pues lo escucha Napoleón y resulta que es uno de sus éxitos en la voz de Juan Gabriel y entonces él tenía la libertad total para usar esta voz. Claro, luego a los pocos meses pues muere Alberto Aguilera y entonces viene todo este tema de la sucesión y todo esto, pero desde hace algunos meses Napoleón está barajeando más, barajeando la, está tramitando mejor dicho, pues el poder tener la voz de Juan Gabriel en uno de sus discos, ¿no? Pero lo que me están diciendo personas cercanas a la oficina de los administradores de la obra de Juan Gabriel, bueno, pues es que por el momento el dueto no puede ir porque básicamente como Juan Gabriel pronto podría lanzar un disco, un nuevo disco de duetos. Entonces lo que ellos como oficina de Juan Gabriel están deseando es tener la posibilidad de que hasta ahora, de que de aquí hasta que salga ese disco no se publique ningún otro dueto más, pues para no restarle fuerza e impacto a ese material nuevo de duetos. Así que me parece que por el momento, bueno, pues Napoleón tendrá que seguir esperando, ¿no? Y también, bueno, pues me dicen que es una cuestión de disqueras, eso por un lado. Por otra parte, me contaban que recordemos que Cristian Castro sacó hace un par de años, más o menos un par de años, un disco homenaje a Juan Gabriel, una producción de Gustavo Farías, ¿no? Pero lo que me contaban es que en aquel momento Cristian intentó, hizo la petición para poder usar una voz, usar en una canción la voz de Juan Gabriel, ¿no? Y que entonces pues le dijeron que no, que no, ahí sí no me saben decir por qué fue la negativa, pero sí le dijeron no, no se puede y bueno, pues ya tuvieron que lanzar el disco sin la voz de Juan Gabriel, ¿no? Y ya nada más para terminar con el tema de Juan Gabriel, hace poquito Angélica María recibió un regalo, recibió nada más y nada menos que la grabación del dueto que hizo con Juan Gabriel en enero del 2012, justamente con Enrique Guzmán. Ahora que Angélica María grabó este concierto, este concierto de Angélica que se transmitió el 8 de mayo, bueno, pues recibió como regalo, ¿verdad? Esta grabación, porque antes lo que hacían con Juan Gabriel era que él te invitaba a grabar, tú ibas al estudio y todo esto, pero pues hasta ahí, ¿no? No te entregaban copia de lo que habías grabado, pues porque era obra y propiedad de Juan Gabriel, pero bueno, ya Angélica María tiene ese disco en sus manos, es nada más para su uso personal, digamos, no puede hacer, por supuesto, uso comercial ni público de la voz, pero pues bueno. Oye, Juelito, pero ahora con la tecnología que hay, yo me he dado cuenta que tanto los admiradores de Angélica como de Juan Gabriel, por ejemplo, han hecho, han fusionado el tema de Con tu amor, que da de cuenta que parece que lo canta uno un momentito, lo canta el otro, pues unen las voces y quedó sensacional, ¿eh? No, no, ni parece que que estén por separados, ¿eh? Sí, exactamente, a mí me impresiona mucho la dedicación de los fans, pues para empezar a crear nuevas obras a base de las que ya están, ¿no? Y con la tecnología, como dice don Mario, pues claro que se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero bueno, don Mario, siguiéndonos con Angélica María, pues está involucrada en un nuevo proyecto que se lo tenían calladito, calladito, ¿verdad? La verdad que sí, mira que Angélica me comenta cosas, pero recuerdo que hace como unos meses, casi un año, me dijo, tengo un proyecto, pero no puedo decirlo porque firmé y da de cuenta que nunca, nunca ni le pude sacar, ni bueno, y tampoco insistí tampoco, porque hay que respetar, ¿no? Pero yo siempre pensé que incluso era algo así de una serie, pues allá donde está viviendo ella, de Estados Unidos, yo sorpresa con el tiempo, pues me vine a enterar, y en verdad que sí, fue uno de sus secretos mejor guardados, fue esta película que hizo con Manuel Ocaro, que es la Casa de las Flores, pero en versión película, ¿no? Y si te das cuenta, es la segunda vez, que a Angélica María la llaman para sustituir a Verónica Castro, primero fue Tina Galindo, cuando tenía la mujer del año, no sé si recuerdes, entonces pues para variar, Verónica dejó la obra, como también se la dejó a Fela Fábregas, y entonces pues ya imagínate todo el dinero que se ve invertido y todo eso, pues ni modo de dejarlo así nomás porque sí, entonces la grabaron a Angélica, y Angélica entró al quite, y saldicó adelante la mujer del año, pues mucha gente comentando que pues la versión de Angélica, pues era muy superior a la de Verónica, y después, ahora pues en esta, ¿cómo se llama? En esta historia de la Casa de las Flores, pues también vine a ocupar el lugar que tenía vacante, que dejó vacante Verónica Castro, ¿no? por motivos muy personales, nunca supimos así, si acierta cuál fue, pero bueno, entonces pues ahora nuevamente llaman a Angélica para suplir a, pues no para suplir, pero si es para suplir, o sea si va a estar en el personaje que hacía Verónica Castro en la serie, es lo que se dice, Virginia de la Mora, es un nuevo personaje, pero, pero, pero se entiende que va a ser, pues o muy parecido, porque si no imagínate la historia, no sé, no entiendo quién es ese personaje. Sí, yo creo que puede ser la prima de Virginia de la Mora, don Mario, sí, ¿no? Puedes, o la gran amiga de Virginia de la Mora, no sé, puede ser algo muy interesante. Sí, 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 sí. No, yo creo, yo creo Mario... Es la historia que necesitaba la película, pues para completarla, ¿no? Claro, yo creo Mario que seguramente sí va a ser, la protagonista va a ser el lugar de Verónica Castro, no creo que Angélica María, ya después de que siempre le da, siempre es la segundona, la que viene a salvar, la que viene a salvar el lugar que fuera lo contrario. Este, no creo que le den la, 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 el personaje de esta actriz que se ahorca en el segundo capítulo. Sí. Y que le digan ya gracias a Angélica, pues no. No, 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 no creo, yo creo que también, porque incluso hoy el Reforma le da toda una plana a, a, a Manolo Caro y de, y de su actriz, de su estrella nueva que es Angélica María, ¿no? Claro, o sea, la plana se la lleva Manolo Caro, no Angélica María. Ah, no, 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 pero ponen Angélica María como, como la noticia, ya me entendiste, de que es la nueva estrella de la, de la serie, ¿no? Como la novedad. Por supuesto, no, la entrevista es a Manolo Caro, pero la foto que sale es enseguida, la noticia es que Angélica es la que va a estar ahí, ¿no? Pues es una, siempre nos da, siempre nos da mucho gusto. En el cine, este, de Angélica, que, pues ya tenía tiempo de no hacer películas, ¿no? Sí, sí, así es. Esto va, esto se va a estrenar el próximo 23 de junio. Ajá. Y, pues también viene Andrea Chaparro y Tessaía, ¿no? Así es, son los nuevos, también que se integran a ese elenco, ¿no? Tanto Chaparro como la hija de Naglea, Norby, son las que van a estar ahí, este, pues con nuevos personajes, ¿no? Así es, pues vamos a estar muy pendientes a ver cómo le va en Netflix a este estreno, porque la verdad también es que en la última temporada de La Casa de las Flores, que fue la tercera, pues sí, recibió varias críticas y además el impacto ya no fue, ya no fue el mismo, ¿no? Yo sí creo que el efecto, la ausencia de Verónica Castro, pues sí, se notó bastante, sí, lo sintió bastante la audiencia. Estoy de acuerdo contigo totalmente, sí. Oye, fíjate que en La Casa de las Flores, yo creo que ahí sí le ha de haber fallado a Manolo Caro para la película. Debe haber invitado a Alejandro Fernández con un papel estelar, obviamente porque se lo merece, porque fíjate que el look que está estrenando El Potrillo es increíble, es muy Casa de las Flores. La semana pasada posteó, donde está, antes de la boda, dos días antes de la boda de su hijo, de Alex Junior, posteó unas fotografías en donde aparece Alejandro con unas zapatillas rosas. No, no son zapatillas, son unos zapatos de plataforma que se usaron mucho en los setentas. Yo incluso usé ese tipo de zapatos que son como de plataforma, con el tacón y todo eso, pero no son zapatillas, zapatillas se oyen como si fueran de mujer, son zapatos. A ver, Mario, mira, estos zapatos, escúchame, tienen un tacón enorme. Sí, así eran las plataformas antes, tú no las vías. Y oye, de color rosa, de color rosa, Mario, y con sí, pero... ¿Pero así son rosas, chapaneco? ¿En medio? Sí, claro, ya están circulando en la red. Ya están dando detalles, ¿no? Pero sí vi el zapato y lo vi como muy normal, digo, yo vi, esa plataforma es muy similar a la que usaba antes, te digo. ¿Tú te ponías estos zapatos y en color rosa, Mario? No, no, los míos sí eran negros o cafés, pero tú veías en la zona rosa a muchos chavos, así más fashion, que sí los usaban así, ¿eh? Oigan, ¿qué les parece si vamos a un porte y seguimos con este debate con los zapatos, zapatillas, no sé, de Alejandro Fernández? Es Fórmula Espectacular, ya regresamos. Muy bien, pues es el Febre Retro de Fórmula Espectacular. Sí, ahorita oyendo a Lupita D'Alessio, mi querido Joel, y chapaneco me viene a la mente, este, cómo nuestras grandes estrellas, sobre todo, este, por ejemplo, Estela Núñez, Churi, Daniela Romo, este, ahorita Lupita D'Alessio, como gracias a un cover italiano, entraron de lleno al mundo de la música con gran éxito, ¿no? Pero fueron con covers italianos, ¿verdad? Sí, 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 que todavía hasta los noventas todavía importábamos mucha música italiana, ¿no? Y en los noventas, pues, mucho pop, mucho pop. Sí, también en los ochentas, claro. La señora María grabó, grabó mucho, mucho cover italiano, pero realmente ella triunfó más con melodías, este, que Manzanero, que eran gringas, ¿no? Que eran anglos, sí, sí, sí. Pero realmente tiene muchos éxitos, pero realmente quienes entraron con fuerza, fuerza, fue Lupita D'Alessio, con Corazón, Mi Corazón es un Gitano, esta Yuri con... La maldita primavera. La maldita primavera, este, Celita Núñez con una lágrima, y esta, ¿cómo se llama? Daniela Romo. Daniela Romo con Yo no te pido la luna, ¿no? Exacto, exactamente. Esa era un cover italiano, sí, ajá. Así es, muy bien. Oigan, pero estábamos, don Mario Chapa, estábamos con esta cuestión de los polémicos zapatos, según Chapanejo, las zapatillas que estaba usando el potrillo Alejandro Fernández, y que publicó la semana pasada, y aquí nos acaban de hacer algunos datos más respecto a este tipo de zapatos que nos confirman, lo que usted nos decía, don Mario, que estaban muy de moda en la época de los setentas, de los ochentas, ¿no? Totalmente, yo cuando vine a México, eso es lo que estaba de moda. Te digo, los míos no eran tan atrevidos porque no eran de color, pero de que yo usé ese tipo de tacón y esa plataforma, claro que sí, pero quiero decirte que no es que fueran atrevidos, sino la gente más fashion, yo no soy tan fashion como para ponérmelos, pero por ejemplo, los modelos de aquella época, o los chavos así muy, 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 pues eran los que se ponían ese tipo de calzado, ¿no? Como si nada, ¿no? Es como una panorita. Era muy fashion. Ajá, exactamente, sí. Chiapa, adelante. Ah, ok. Entonces, bueno, si ya me corregiste, Mario, bueno, quizá tendrás razón, pero podría pensar que son unisex. El caso está que se le vinieron todos los usuarios al potrillo, y ya sabes que ya no eligieron potrillo, ya sabes cómo son los usuarios luego. Digo, digo, así como hay usuarios decentes, buena onda, objetivos que saben calificar, hay otros que son pelados porque le empezaron a poner, ay, que la potranca, que la potranquilla ya no es potrillo, ya es potranca. O sea que sí le fue en feria a Alejandro Fernández. A mí no se me hace de flojera este comentario. Creo que es finalmente Alejandro Fernández. Y pues llama la atención, ¿no? Igual sí está en el avant-garde de la moda, que no todo mundo estamos en el avant-garde, porque ellos sí, porque están en un escenario, están en la vitrina, y se tienen que poner todo lo que nadie se pondría comúnmente, ¿no? Entonces, me llama la atención porque en medio, en medio del zapato, viene una línea que trae el cíper, o sea, y con un cierre, no es el cierre del botín que le llamamos, que es a un lado, al lado derecho, a lo izquierdo, no recuerdo que viene el cierre, y este, no, aquí es en medio prácticamente, y entonces lo hace ver con un toque, la verdad. No va a cambiar de lugar, en lugar de estar al lado, hasta en medio. Muy, muy, un toque demasiado femenino. Igual es la moda, la moda andrógina, lo cual también tiene un lugar. También tiene un lugar. Yo no digo que no lo tenga, ¿no? Simplemente que yo, o sea, de primas a primeras, lo que ves es, dices, son unas zapatillas, ¿no? Igual sí me equivoqué, me reculo, pero, pues, ahí está, la prueba está, y cualquiera que no me venga, porque no todos somos críticos de moda, creo que ni la Anna Wintour de la revista Bo en Nueva York, yo creo que si lo pones, no sé, el caso es que ahí está la foto, pues. Pues mira, tú que eres tan amigo de Small, háblale y pregúntale, y a ver qué te conteste, y en la siguiente semana nos dice lo que te dijo Eddie. Ajá. Ah, mira, tú te harías. ¿Qué te sabe de moda? Ajá. Claro, Eddie Small, por cierto, mi gran amigo, le mando muchos, muchos abrazotes, porque cada día va mejor en sus plataformas, y siempre estoy en contacto con él. Fíjate que me diste una, se los voy a mandar, porque Eddie Small sí está en el... Y él te va a dar el punto de vista, pero perfecto, porque él sí sabe de moda. Igual, este, mi querida Irma, la tigresa que siempre estuvo en el avant-garde con su vestuario tan estrambótico, es lo que no usualmente te pones, ni que porque está de moda, porque es el 2021, o porque es invierno, es frío. El avant-garde, el avant-garde rompe con toda temporalidad, y de clima, de tiempo, de años y de siglos, eso es lo bueno. Entonces, Potrillo sigue usando esos zapatos rosas, y ahora queremos ver unos de florecitas, muy de las casas de las flores. Insisto, Manolo, tú lo debes de llevar. ¿Te acuerdas de unos botines morados, así como Bugambilia, que usó Juan Gabriel en un palenque? ¿Recuerdas esa foto? Claro, lo que pasa es que Juan Gabriel, o sea, tampoco pensemos que Juan Gabriel vino e impuso la moda. Juan Gabriel empezó, digo, Juan Gabriel, tan famoso, tan rico, millonario, fue creciendo, 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 y van teniendo contacto con el mundo, con el mundo musical universal. Juan Gabriel vino y un día llegó y vio qué significaba y quién era Liberache, y le empezó a copiar. O sea, si te das cuenta, Juan Gabriel, en su vestuario, en su look, es la copia fiel de Liberache. Quien lo puso, eso sí es Liberache, ¿no? No, Liberache era otra cosa, perdón. No, 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 no. Pero por eso digo, una copia, es una copia, Juan Gabriel, no es una copia fiel. No es una copia fiel, Mario, es la copia. Y luego tú ya le pones tus propios atributos, que es lo que hizo Juan Gabriel, copiarlo, pero no lo copió idéntico, o sea, no, Liberache era otro rollo. Pero también le puso él su propio sabor, Juan Gabriel ya le puso el Liberache en una copia mexicana. Este, ahora como dicen, tropicalizada, Juan Gabriel alizada, paranguarcatizada, galvanizada, torturada, triturada, todo lo hada. Yo más allá, más allá, regresando al tema de Alejandro, y para cerrar con esto, más allá de la frivolidad de los zapatos, o del sentido de moda, lo que sí veo con este intento de Alejandro por estar en las tendencias y a la par, sí veo que se preocupa él por mantener una imagen juvenil. Creo que le cuesta un poco empezar a usar, a actuar como un señor de 20 años, como que no le gusta, como que se resiste, ¿no? Acuérdate, Joel, lo acabas de decir, hay otros looks en que se pone también nuestra vestimenta mexicana, cuando se ponen los ponchos, los jorongos, como le queramos llamar, los harapes, lo han confundido porque de repente ha agarrado como es el look que tenía mi queridísima y gran amigocha que ya se nos fue, pero es inmortal, Chabela Vargas. ¿Cuántas veces con las canas le han puesto ahora la chamana? Así le han puesto al potrillo, la chamana. Lo acabas de decir tú, Joel. Entonces yo creo que anda en ese intento el potrillo, finalmente también es chavo ruco, no solo él, yo también me sumo a los chavos rucos, pero ellos son artistas y eso sí, tienen permitido colgarse lo que quieran. Porque ellos están en el escenario, hasta el molcajete. Imagínate que Mario, yo, tú, Joelito, Flor, imagínate vestidos así estrambóticamente. No me imagino a Mario con un gran zarape como el de Chabela Vargas. A Flor sí se le veía muy bien. No imagínate. A mí el zarape sí se, creo que sí se me quedaría bien. Pero imagínate con unas botas de flores, como que no, no. Pero el reboso no te quedaría bien a ti, no. No, no, más bien me quedaría un poncho, un poncho rojo, un poncho. A Joelito le quedaría así, no sé, un chaleco, pero con esos bordados de Teguana del Istmo de Teguantepec, un chaleco sería fabuloso. Y con un sombrero, con unas frutitas ahí arriba en la cabeza, como Carmen Miranda, unos plátanos, unos manos maduros. Fánico, estás fantaseando ya demasiado, por favor. Vamos a lo siguiente, don Mario. ¿Tiene usted algo más? Pues este... No, nada en especial, más que... Bueno, eso más bien es como nota, sí, a propósito de Lupita Jones, que ya ves que está en el ojo del huracán por muchos motivos. Uno de ellos, pues, lógico, porque ganó la mexicana en el certamen de Miss Universo. ¿Qué razón no? Pues viene de la organización de la cual ella es la presidente, la directora, sigue siendo, ¿no? Aun cuando está dedicada a la política, pero como política, pues fíjate que Jorge Handron, que es con el que está concursando para gobernadora de Baja California, pues, este, sí, se mandó muy fuerte con ella. Fíjate, a mí se me hizo una... Este... Un calificativo bastante ofensivo, ¿no? Para un señor que se entiende que... De su categoría, ¿no? Este... Y siendo hijo de quien era del maestro, Jan González, ¿no? Que siempre fue muy respetable y un señor en toda la extensión de la palabra la llamó... La tildó de basura. Imagínate, ¿no? Pero bueno, es un comentario al margen de que ahorita, pues, está ella concursando para gobernadora por el Partido de Acción Nacional, pero de todas maneras... Y él también está concursando, pero se me hizo un calificativo bastante fuerte, ¿no? Oye, Mario, tengo una pregunta. ¿Y cómo se te hizo... ¿Y cómo se te hizo el calificativo cuando Lupita Jones habló de sus concursantes? Que dijo de la borracha, la alcohólica. ¿Eso cómo lo calificarías, Mario? Pues también mal, también mal. No, no, es a creer que... También... Vaya, pero no es un concurso de a ver quién te dice más o menos. Por supuesto que hizo muy mal Lupita y después ella se arrepintió y ya sacó que se había arrepentido de hacer este tipo de declaraciones. Pero sí estoy de acuerdo. No estuvo tampoco bien... ¿Y Han Ron no se ha arrepentido? Entre mujeres, ¿no? ¿Y Han Ron no se ha arrepentido todavía? Pues no, no, él no ha dicho todavía nada que se retracta de decirle eso, ¿no? Hay que darle unos días. Hay que darle unos días. Seguramente va a comentar algo al respecto porque todas las personas van a atacarlo y van a decir cómo atacarse a una mujer, ¿no? Hay que darnos unos segundos a nosotros porque nos toca una pausa, amigos. Volvemos, es Fórmula Espectacular. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. ¿Qué estamos escuchando, Mario? Pues no volveré, pero no sé quién es ella. Es Estela Núñez, ¿no? Ay, sí, es Estela... Mario, es Estela Núñez. No, ya lo sé, pero de momento la oí... Se ve que es una canción que grabó hace años porque la voz se le oye muy... muy, muy, muy juvenil, ¿no? Es de los setentas esta versión. Ah, con razón. Pues hace cincuenta años, imagínate. Bueno, pero ahí está. Es Estela Núñez. Una de las canciones favoritas de doña Silvia Pinal, por cierto, mi querida Flor. Sí. Efectivamente. Vamos a darle las gracias a nuestro público que ha estado Escribe y Escribe. Está como siempre Alfonso Amaya que dice que hoy sí le está gustando el programa, que está muy bueno. Nuestro querido Judas Salomón ya hasta se fue porque dice que se aburrió de todas maneras les mandamos saludos porque lo que nos encanta es que hagan polémica en redes, que estén presentes con nosotros, que participen, que nos escriban. También a Carlos Martínez, a Feliz y Depresivo. Y bueno, ya saben, nuestros tuiteros de confianza que siempre nos están escribiendo. Dime, Mario. Y por cierto, también te mandan a decir que Alex Caffey le regaló a Ana María Alvarado un shampoo y tónico para el cabello que al parecer es muy efectivo. Su nombre es Tónico y Shampoo de Rapunzel por si tú quieres usarlo, mi querida Flor. Lo voy a necesitar, Mario. Aunque he estado tentadísima a cortármelo como la reina Leticia de España. Ah, pues se ve muy bonito. Bueno, tú hasta pelota te verías preciosa, ni te preocupes. Con esos ojos, olvídate. Gracias, Mario. Pero sí le he sufrido. Para todos los que han sufrido de la pérdida de cabello con el COVID, pues yo sé lo que es y yo sí les creo, verdaderamente. Pero bueno. Oye, nada más una cosita. Ahorita que estábamos hablando del potrillo, de sus zapatos y todo eso, pues se nos olvidó agregar una nota de que todo el mundo la trae y la ha comentado ya, pero de todas maneras no está por más agregarla que ya ves que Saúl El Canelo Álvarez visitó a don Vicente Fernández ahí en su rancho y pues le llevó su nuevo título y precisamente don Vicente pues le hizo llegar a Al Canelo un disco, uno de sus últimos discos, pero lo chistoso de todo es que se retratan y están muy abrazados, pero ahora sí que a don Vicente no se le ocurrió agarrarle la bubis como le agarraba a las chavas, ¿no? Ahí sí le pone la mano arriba, ¿no? Entonces la foto que ha estado muy comentada, ¿no? Escribió don Vicente Escribió don Vicente Fernández que era su ídolo, el Canelo y más bien yo me iría por el lado de que él no estuvo en la boda de su nieto. Muchos creemos que por cuestiones de salud y bueno, finalmente sí recibió al Canelo en su casa, pero vamos a hacer un paréntesis porque tenemos invitado con nosotros en la casa, Mauricio Martínez, estás conectado con nosotros en Fórmula Espectacular, ¿cómo estás? ¿Ya nos escuchas? Hola, mi querida Flor, sí, contento de estar en comunicación con ustedes, un placer. Gracias, pues sabemos mucho de ti porque eres muy polémico en redes sociales, pero ahora ese no es el tema a tratar, sino tu regreso a los escenarios, Mauricio. Así es, es una obra de teatro que mira, como bien dices, creo que cae como anillo al dedo ahorita en estos momentos que estamos viviendo, es una obra que invita precisamente a la unión en lugar de la polarización de los mexicanos y es una obra que escribió Fernando Canales Clarión hace dos años, pero la querían presentar el año pasado y por la pandemia precisamente no se pudo y me hablaron hace un par de meses para ofrecerme el protagonista que es el director de un periódico que no es, digamos que no le cae en gracia a la presidencia, al gobierno y bueno, es un reflejo de alguna manera a los tiempos que estamos viviendo, es una obra que defiende mucho la libertad de expresión, la libertad de prensa y que fomenta sobre todo la unión de los mexicanos, ¿no? y ahora sí que te lo digo Juan o te lo digo Flor para que lo escuches Mauricio, creo que todos hemos fomentado de una u otra manera la polarización, dejándonos etiquetarnos o poniéndonos etiquetas que no nos corresponden, al final del día todos somos mexicanos y de eso se trata esta obra, de esto de tomar, ¿no? Hemos aprendido mucho Mauricio, yo creo que en estos tiempos de pandemia y de aislamiento hemos vivido muchos contrastes como sociedad, como país, como mundo, ¿no? Y no sé si eso te invitó a participar de este proyecto, ¿ya estás en México? No, 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 vivo en Nueva York, estoy acá en mi casa, en Nueva York, en tu casa y fui a Monterrey donde grabaron la obra, es una obra 100% regimontana, pues es mi tierra y le tengo siempre mucho cariño y mucho agradecimiento y me fui un día, bueno, dos días estuve, pero estuvimos grabándola un día, mis escenas, es un trabajo hecho a cinco cámaras y es teatro por streaming y estrenamos ya este fin de semana y vamos a presentarlo el próximo fin de semana también, los últimos dos fines de semana del mes de mayo que vienen siendo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 que es mi cumpleaños además y el, gracias y el próximo viernes 28, 29 y 30 sábado y domingo a las 8 de la noche Tiempo de México en una plataforma que se llama golive.com y es con tres is latinas golive.com Muy bien ¿Es musical, perdón? No, no es musical, ahí sí no voy a cantar, no es musical ¿Y a bailar ni nada? Nada, 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 nada es una obra de texto escrita por Fernando Canales Clarion y dirigida por Hernán Galindo que es un gran dramaturgo y director regiomontano que él escribió Niños de Sal que luego después transformaron en musical y que yo lo traje acá a Broadway hace ya cinco años entonces es es un hombre al que le tengo mucho cariño mucho respeto y me encanta poder estar trabajando otra vez con él y además impulsando nuevos talentos ir a Monterrey y toparme con puro talento joven o algunos que ya tienen una carrera extensa en teatro en Monterrey pero otros que van empezando y somos un total de 20 actores y todo el equipo regiomontano me encanta poder poder regresar a mi tierra porque siempre te conocemos a ti más que nada como actor de musicales y estás considerado por muchos como el mejor actor de musicales de todos los tiempos del teatro mexicano entonces realmente pues va a ser una novedad verte pues ahora sí que actuando ya no cantando ni bailando que lo haces a la perfección ¿no? Muchas gracias bueno creo que la responsabilidad de todo actor es estar preparado en todas las ramas ¿no? del arte para mí siempre he creído en la formación integral entonces por eso siempre me lo tomé muy en serio desde chiquito y me formé como actor como cantante y como bailarín las tres cosas porque siempre digo entre más sepas pues mejor ¿no? y si bien he hecho algo de teatro o de cámara ya acuérdense hice el panorama desde el puente en el teatro helénico con Mauricio Islas y Lumi Cavazos y también hice Perverso con Andrea Torre y bueno las novelas y las series pero sí por lo que la gente me ubica más pues es por por el teatro musical que pues sí indudablemente es mi mero mole y es lo que más disfruto ¿no? Mauricio buenas tardes qué gusto saludarte ahora se trata de ni chairos ni fifís perdón Joel adelante qué gusto saludarte y igualmente Joel un abrazo primero que nada y preguntarte cómo vas con la salud el año pasado pues tuviste COVID cómo va esa recuperación qué tal las secuelas cuéntanos por favor no pero no tuve COVID yo no tuve COVID es cierto ¿verdad? perdóname gracias a Dios nunca me dio no toca madera que ni me dé no fue este evidentemente ya me vacuné me vacuné desde febrero la primera dosis y la segunda fue en marzo por ser paciente de cáncer tuve pues la vacuna acceso a la vacuna antes ¿no? pero pues me ha ido como a todos creo que ha habido altos bajos ha sido un año de mucha reflexión de mucha soledad de mucha compañía virtual de pocos viajes de poco trabajo de pocos ingresos de mucho encierro de mucho levantamiento social acá en Estados Unidos y en México pero pues bueno es lo que nos tocó creo que se fueron muchos planes se fueron de vacaciones otros ya los ahogamos en el fondo del mar me iba a ir a Londres a hacer al Che en Evita en el West End el año pasado con Andrew Lloyd Webber pero bueno se canceló iba a filmar también una película en España que también se pospuso y bueno el disco que estoy ya en preproducción acá haciendo con la disquera Broadway Records ese sí ya lo remonto pero bueno de todo un poco no es fácil estar solo acá en esta ciudad ¿cómo superas toda esa pérdida Mau? ¿mandé? ¿emocionalmente cómo superas toda esa pérdida? pues creo que viviéndolo ¿no? creo que como ser humano imperfectos que somos ¿no? estando de acuerdo que somos completamente imperfectos hay altos hay bajos y ustedes que me han acompañado ahí en redes de pronto este hasta mis exabruptos hago o he tenido y luego he tenido que pedir disculpas creo que es parte también del crecimiento y del y del ser honesto y auténtico y no pretender ser el artista perfecto que siempre sale peinado y ¡ay qué bonita vida! ¿no? la vida no es bonita todo el tiempo ¿no? creo que hay que ser honestos y eso la gente al final del día lo agradece porque está siendo transparente así como cuando en la mañana de pronto te salió un grano y tienes que ir a la entrevista pues tienes el grano ¿qué le vas a hacer? Mauricio muchas gracias tengo ya la pausa vuelve a invitar a la gente por favor ¿dónde compramos para Nichairos ni FIFIS? claro que sí mi querida flor este viernes sábado y domingo 21, 22 y 23 y 28, 29 y 30 de mayo por golive.com Nichairos ni FIFIS mexicanos gracias por el espacio te abrazo hasta Nueva York muchísimas gracias Mauricio Martínez gracias vamos a la pausa ya volvemos bueno pues estamos de regreso en Fórmula Espectacular gracias por seguir con nosotros y a ver Chapaneco estábamos hablando del Canelo antes de entrevistar a Mauricio Martínez y bueno tú tienes algo más que agregar ah sí pues bueno como ya vimos toda esta celebración finalmente el Canelo perdió perdió dejó en el pasado la soltería para casarse con María Fernanda pues ahora me llega información Flor ya sabes que aquí siempre nos llega información a Fórmula Espectacular de que el Canelo pues antes de casarse que esto ya tiene yo creo como unos dos tres años que renovó su seguro de vida pero este seguro más bien es que él tiene asegurado los brazos no ayer no hace un año no hace dos años hace muchísimo tiempo pero hace dos años justamente antes de la pandemia más bien para hacer para generalizar antes de la pandemia renovó el seguro de vida que tiene sobre sus brazos ahora sí que de eso vive él siempre lo ha presumido y a mucha honra porque pues no ha tenido necesidad de hacer otra cosa más que su su chamba su profesión y las aseguró en imagínate en unos 3.1 algo así esto yo no le entiendo mucho millones de dólares o sea que yo haciendo mis cuentas porque yo la verdad los dedos no me dan la cabeza no me da para tanto que prácticamente los tiene asegurados por unos sacando los pesos mexicanos unos 60 millones de pesos mexicanos se me hace muy poquito eh permíteme porque esto pero no te tengo bien la como la póliza obviamente y esto lo hizo en una de las mejores aseguradoras de Estados Unidos que es la Northwestern algo así y ahí es donde tiene asegurado por ahora por unos 60 millones de pesos pero esto va son de este de este tipo de pólizas que van aumentando si me entiendes y que puedes tener beneficios sin que llegues a perderlas o sea eso es lo que marca la 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 diferencia con otros seguros que dices bueno yo aseguro por un millón de pesos y si pasan 100 años va a seguir siendo un millón de pesos no esto tiene muchas o sea muchos beneficios que va aumentando y que él puede hacer uso de ese seguro de de acuerdo a cualquier malestar que tenga cualquier improviso que si va a pelear él recibe algo de todas formas porque está en actividad física con sus brazos oye pero lo que me llama la atención es que tú andas reporteando en las notarías y ahora en las compañías de seguros chapaneco ya viste para que veas flor te acuerdas flor que hace un mes aquí en fórmula espectacular también vimos lo del testamento de alejandra guzmán y que bueno de ahí ahora resulta que a todo mundo le dan una fuente nos contó cuando hace un mes yo aquí en fórmula espectacular lo dijimos en el último minuto radio fórmula lo posteo también todo completo el programa y bueno ahora resulta que a todo mundo todo mundo lo sabía pero lo sabía desde una semana quien sí fue y preguntó y la verdad que se sacó una de 10 la de 8 fue Rosario Murrieta porque fue y entrevistó don Enrique Guzmán y ayer vi que le bueno le dijo tajantemente todo que si había cambiado el testamento ahora la situación porque lo cambió esas ya son otras yo tengo la versión inicial pero así es flor de notarías ahora andamos en las aseguradoras pero hasta en Estados Unidos ¿cómo ves? oye ya te me vas calmando dime por otro lado ¿sabes quién anda como chinampina? nuestra queridísima Laura Flores fíjate que estaba yo leyendo que estaba muy contenta porque su hija María Díez Flores se graduó de ingeniera civil en una prestigiada universidad de Estados Unidos y bueno pues imagínate que 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 maravilla para Laura que ahora sí que la primera profesionista de sus retoños que 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 es la su hija pues ya es ingeniera civil que es una profesión que que rara vez este pues las mujeres no no son muy afectas a estudiar este tipo de carreras ¿no? siempre se van por otro lado y sin embargo la hija de Laura pues se ve que es una una chica muy inteligente y y pues se graduó de ingeniería ingeniería civil está como también que otra que es ingeniera es la nuestra flamante señor Miss Universo Andrea Mesa también tiene ese título ¿no? o sea como que está muy de moda estudiar ingeniería entre las mujeres ahora ingeniero en sistemas es Andrea Mesa pero bueno sí exactamente antes de terminar el programa es es tendencia en este momento en redes Valle de Bravo y es tendencia en redes también la ex participante de Exatlón Sudiquei Rodríguez por una información que fue comentada en tercer grado hasta donde leo en redes sociales y que publica hoy Raimundo Rivapalacio en el financiero ustedes saben que Sudiquei estaba en campaña para la presidencia municipal allá en Valle de Bravo y al parecer fue privada de su libertad en condiciones muy 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 difíciles y le han pedido que se baje de la campaña y entonces bueno no hay información de Sudiquei parece que está encerrada a piedra y lodo en su casa Raimundo Rivapalacio da todos los detalles en su columna textualmente dice y voy a leer la columna que le dijeron a Sudi mira Sudi me han ordenado matarte pero voy a perdonarte la vida solo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña y narra Raimundo Rivapalacio que dice no me mates imploró que quiere que me vaya del país y que le respondieron no solo escóndete y bájate de la campaña es un tema que se sale obviamente de los espectáculos pero es tendencia y mucha gente me pregunta en redes porque Sudiquei pues es uno de los personajes más mediáticos y conocidos en este momento tras su salida de Exatlón y hoy está involucrada en una situación bastante bastante comprometida que es tendencia en redes sociales y que seguramente vamos a escuchar mucho del manejo de esta nota a lo largo del día en todos los espacios informativos Joel si esta columna también cita que bueno pues se tenía la intención de que esta información no trascendiera de que esta embajada de la candidatura fuera de una manera bastante discreta ¿no? y es un problema es un problema que se está viviendo desafortunadamente en todo el país mi querida Flor desafortunadamente este no es el único caso sí, sí, sí y a mucha gente en realidad a muchas personas que están pues como candidatas pues tiene que enfrentarse a este tipo de problema esto no tendría que estar pasando en nuestro país desafortunadamente pasa y pues vaya un abrazo para toda la gente que está viviendo ¿y de qué partido estaba? perdón Flor ¿de qué partido? ella estaba en una coalición en una coalición porque fíjate que al hijo de una amiga que nosotros que tenemos ahí en Taxco su hijo iba por Morena y también le pasó lo mismo hace 15 días una golpiza muy fuerte él iba para presidente municipal por Morena y vino un grupo y también le dijo te me bajas y le robaron su camioneta que cuesta muchísimo y le dieron una golpiza que lo tuvieron que traer a un hospital a la Ciudad de México terrible todo por estar en Morena pues nos estamos despidiendo gracias compañeros gracias Joelito un abrazo para todos buena tarde gracias querido Mario de la Reguera nos vemos mi querida Flor gracias por todo hasta Tonalá muchas gracias Chapaneco no ando en Nueva York Flor no me confundas de eso Flor gracias al ingeniero Iván en la cabina de la 1470 Grupo Fórmula a ustedes que nos escuchan estas maravillosas dos horas coman rico pasenla bien ya es jueves y se quedan con el padre José de Jesús Aguilar mañana regresamos con las audiencias no se me olvida Joel tenemos muchas audiencias hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX un saludo 1 2 2 2 3 3 3 4 4 0 10 10